Es un morenista de hueso colorado comprometido con el movimiento y lo saludo con mucho gusto. Alejandro Puerto, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Vicente? Pues aquí andamos, batallando con las conexiones, pero qué bueno que no bajaste los brazos y que finalmente se logró. No, hombre, encantado. Muchas gracias por la invitación. Oye, Alex, ¿cómo que maquillando las cifras de desaparecidos al faro me llamó la atención esta denuncia? Sí, fíjate que un colectivo de periodistas aquí de la ciudad, conocidos como Zona Docs y una asociación civil que se llama Conectas, presentaron el lunes un reportaje donde habla no solamente de que Jalisco es el primer lugar en desapariciones forzadas en todo el país, sino también de algo que ellos llaman sitios de exterminio. Es decir, casas que se utilizan para secuestrar, asesinar y enterrar en fosas comunes, pues a personas, ¿no? Y lo que descubre esta investigación es que en meses pasados el fiscal Gerardo Solís, o por instrucción suyas a la fiscal especial de personas desaparecidas, le instruyó a hacer una depuración del sistema que registra a las personas desaparecidas en cantidad. Esto quiere decir que hicieron un descarte arbitrario para reducir las cifras. Lo que ellos hicieron fue llamar a los domicilios de las personas que denunciaron la desaparición de algún familiar y si contestaban, entonces esas personas las hacían pasar como que aún continuaba la investigación de su familiar desaparecido y a quien no contestaba lo borraban de la lista. De esa forma, el gobernador empezó a decir que estaba bajando la incidencia de este delito, ¿no? Es decir, les marcaban a las personas y si no contestaban, ellos sobreentendían que esa persona pues ya había aparecido, ¿no? Y dejaban de investigar su desaparición. ¡Qué pendejada! Perdóname. Es una pendejada realmente. ¿De ese tamaño el gobierno de la autoridad allá en Jalisco? Sí, lamentable. Es algo inhumano realmente. Sobre todo porque cada día son más las denuncias que nosotros vemos en redes sociales, que vemos en las calles, a personas buscando a sus familiares, ¿no? Los colectivos de personas desaparecidas pues cada día reciben a nuevos integrantes porque esta tragedia no para. Y lo que ha hecho pues el gobierno de Jalisco a través del fiscal pues es simplemente mentirle a la gente, ¿no? Oye, Alejandro, estaba viendo en tus redes sociales una denuncia que hacías con documento y toda la cosa que la Universidad de Guadalajara lleva años pagándole casi 50 mil pesos a este caricaturista Manuel Falcón. Es el favorito, dicen, de Enrique Alfaro, para hacer cartones contra AMLO. Sí. Dices tú que por eso no alcanza el dinero en la universidad. A ver si en su envalentonado descontento, Ricardo Villanueva se replantea la ejecución del gasto. 50 mil pesos al mes, a la semana, ¿cuánto? Al mes y es por no hacer prácticamente nada. Los cartones de este caricaturista se publican en la Gaceta de la Universidad de Guadalajara y pues es una Gaceta que ya no se imprime por cuestiones ecológicas. Y además tiene un programa en Radio Universidad que es perteneciente a la Universidad de Guadalajara y causa molestia en estos momentos porque el rector de la Universidad de Guadalajara el día de ayer hizo un desplante en público porque la Cámara de Diputados va a recortar ciertos programas especiales para apoyar, dicen ellos, a profesores de la Universidad de Guadalajara. Y realmente es una mentira porque el problema financiero de la Universidad de Guadalajara no tiene que ver con su plantilla de profesores e investigadores. Tiene que ver con el gasto que hace la burocracia dorada de la universidad, ¿no? Que utilizan choferes, tienen camionetas de lujo blindadas, tienen mil asistentes y que no se han apretado el cinturón. Y el día de ayer enviaron un comunicado a los profesores para decirles que iban a sufrir un pequeño recorte en su remuneración y culpaban de esto al gobierno federal y a la Cámara de Diputados. Lo que realmente ocurre es que la universidad ha sido muy reticente a transparentar a cabalidad su gasto. Es decir, sí hace auditorías, pero, por ejemplo, temas como las empresas para universitarias, que son empresas que se financian con el recurso que se tendría que invertir en educación y en preparación y en investigación científica, no transparentan del todo cómo invierten ese dinero. Son empresas que sí crean muchos ingresos, pero no sabemos en dónde terminan y claramente no se invierten en educación, no se invierten en investigación, se invierten en otra cosa. Y esos son los problemas de la universidad. Que la Cámara de Diputados replantee la forma en la que se van a gastar ciertas partidas especiales, bueno, pues es una función soberana que tiene la Cámara, ¿no? Ella determinará cómo se racionaliza más el gasto. Pero este berrinche que hace el rector, que lo hace no por los profesores, no por la universidad, sino porque él está muy montado en la estrategia opositora de Enrique Alfaro, pues la hace para golpear al presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Quieren generarle descontento con los profesores sin hablar de la realidad de la Universidad de Guadalajara. Oye, y para no dejar, ya que te tengo en línea, Alejandro, ¿le ha afectado a su imagen o le ha beneficiado este merequetengue de los gobernadores golpistas, no, aliancistas, contra la Federación y que anunciaron la salida de la Conago? Y lo menciono porque Enrique Alfaro es uno de los principales, si no es que uno de los voceros. Mira, realmente esas llamaradas de petate aquí en Jalisco no causan ningún efecto. La gente no lo toma en cuenta porque la gente ya tiene una molestia generalizada hacia todo lo que haga el gobernador. Y lo tachan de mentiroso, de preocuparse por cosas que no importan, por frivolidades, ¿no? Entonces no le prestan mucha atención a lo que está haciendo. Y su popularidad en la basa, pues en el presupuesto que se gasta en promover su imagen en medios de comunicación nacionales y locales. Que yo creo, al final de cuentas, es una falsa propaganda que no le va a traer resultados muy realistas. Él cree que tiene una aprobación superior a la del presidente aquí en Jalisco. Y bueno, es parte de las cosas que le dicen sus allegados porque es por lo que él paga, ¿no? Pero esta estrategia opositora, pues aquí en Jalisco a la gente no le importa para nada porque la gente ve que día a día hay más gente enferma de COVID, hay más gente con problemas en su trabajo, hay más gente con problemas en el transporte público y hay más problemas de inseguridad. La inseguridad está creciendo muchísimo. Entonces no le prestan atención a eso para nada. Más bien él lo utiliza para promoverse en otros ámbitos en los que tampoco termina por encajar. Alejandro Puerto, analista político, morenista, comprometido con la transformación de México. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en redes? Claro que sí, con mucho gusto. En Twitter soy arrobaea-puerto y en Facebook estoy como Alejandro Puerto. Por lo pronto te mando un abrazo, Alejandro, y gracias por no dejarnos abajo y insistir para que se diera este enlace. No, hombre, muchas gracias por la invitación. Gracias, es Alejandro Puerto hablando con nosotros sin censura.